Este es un podcast de El Radar del Sol, periodismo regional. Hola, soy Felipe Andrés Criollo y les doy la bienvenida a este podcast de El Radar del Sol. La doctora Vilma Figueroa es una activista por la igualdad de la mujer, exsecretaria de Educación de Pasto y fungió también como subsecretaria de Calidad Educativa del Departamento de Nariño. En esta entrevista habla sobre su experiencia en la política y su postulación como candidata a la Asamblea Departamental. También comparte su pasión por la lucha social desde joven y su relación con la música y el arte. Reflexiona sobre la importancia de la participación de la mujer en la política y las barreras que aún existen para lograr la paridad en los cargos públicos. Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Soy Vilma Figueroa Lucero, soy una mujer activista en este momento de las causas de la igualdad de la mujer. Públicamente me he desempeñado como secretaria de Educación de Pasto y subsecretaria de Calidad Educativa del Departamento de Nariño. Siempre he militado en movimientos alternativos y de izquierda porque el propósito de vida que me he impuesto y que me apasiona es lograr la igualdad, la equidad y en especial en este departamento que ojalá algún día podamos decir que todos nuestros territorios puedan vivir en paz. Muy bien, ¿su postulación en qué movimiento está enmarcado, doctora Vilma? Pues en esta última etapa política de Colombia estoy militando en el movimiento que se ha conformado a partir de la postulación de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia de la república y vicepresidencia que es el pacto histórico. El pacto histórico es un movimiento, no es un partido, es un movimiento que está conformado por partidos alternativos como el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista, Comunes, Colombia Humana, ADA y por movimientos sociales. Movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de mujeres, de campesinos, que hemos visto en esta propuesta o en este proyecto político realmente unas salidas a los gravísimos problemas que Colombia ha enfrentado desde hace mucho tiempo. Afortunadamente se logró exitosamente que Gustavo Petro y Francia Márquez llegaran a dirigir los destinos de Colombia y estamos en esta brega porque este proyecto político se consolide. Muy bien, ¿y qué la mueve a usted para postular su nombre, doctora Vilma? Pues ya te decía, ¿no? Es decir, ha sido como una constante en mi vida. Yo recuerdo que desde los 13 años que yo fui en ese tiempo el bloque socialista, que decíamos de línea trotskista, tenía un grupo de teatro y una brigada de la canción. A mí me gusta cantar, aunque ya no lo hago. Y desde los 13 años me aproximé a estos movimientos desde el bachillerato. En el bachillerato organizamos los consejos estudiantiles porque el bloque socialista se encargó en ese tiempo de movilizar una gran convocatoria y movilización social en torno a la educación básica. Y ahí se empezaron a organizar los consejos estudiantiles. Y me aproximé al teatro, al teunar. No fui exitosa en eso. Creo que no, 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 no. Pero sí me gustaba la canción, ¿sí? Y esa fue como desde ese tiempo he venido muy inquieta y muy apasionada porque realmente creo que si no, si realmente no atendemos las principales necesidades que tienen millones y millones de colombianos, no vamos a poder vivir tranquilos. Uno no se puede ir a acostar si realmente mira que el vecino o la vecina están sufriendo. Entonces creo que esa es como una apuesta ética que uno tiene en la vida de considerar como una forma de vivir la lucha social. Ahora retomamos ese tema de superación de brechas, pero cuéntenos qué canciones le gustaba, qué género interpretaba. No, pues imagínate, desde los 13 años y con este acercamiento al bloque socialista, lo de Trova Cubana, las canciones de Mercedes Sosa, de Fito Paez en el tema del rock, etc. Esa siempre ha sido como las canciones que más me han movido. Joan Manuel Serrat, pues las canciones de Miguel Hernández, los poemas de Miguel Hernández Hechos Canción. Eso es lo que siempre como que me ha identificado, ¿no? En esos géneros musicales. Pero también me gusta la música clásica, indudablemente, y la música latinoamericana, ¿no? Uno se apasiona escuchando a los Jarcas, a los Intilimani, eso lo mueve. Realmente la piel a uno ahí sí se le eriza, como dice Amparo Grisales, porque son canciones, en el género que sea, las canciones que te dicen algo te conmueven. Bien. ¿Y cómo percibe la competencia para llegar a la corporación en el departamento? Pues nosotros en el Pacto Histórico apenas hemos iniciado como este proceso de juntarnos entre las diferentes aspiraciones, que son queridas y respetadas todas, ¿no? Porque representan a mujeres, a hombres, a indígenas, a diferentes lugares territoriales, pero también a diferentes aspiraciones. Algunos por los derechos de los campesinos. Ahí están compañeros del Congreso de los Pueblos, que indudablemente han venido en una lucha constante, porque al campesino se le reconozca sus derechos y eso ya hay ese reconocimiento nacional y eso lo tenemos que materializar también territorialmente. Está el derecho de las mujeres, ahí hay compañeras muy interesantes. Va a estar Rosita Guevara, está Rosalbo Viedo, que desde el Magisterio de Nariño ha propiciado grandes logros, ¿no? En la lucha gremial del Magisterio, está un compañero de la comunidad indígena, Juan Carlos Nastacuás, que me parece que merece esa representación por lo que significa en este momento para el departamento de Nariño la situación que tienen los compañeros y compañeras del Pueblo Aguá, que hace mucho tiempo han venido como clamando que volteemos los ojos hacia esa comunidad que está siendo golpeada y vulnerada en sus derechos a la existencia. Y me parece que la llegada a nuestra lista de Carlos Nastacuás es como un reconocimiento a esa lucha para poder seguir también desde una instancia como es la Asamblea de Nariño apoyando ese tipo de luchas. No puede ser que en un departamento como el nuestro, con siete pueblos indígenas, muy respetados, con otras cosmovisiones que tenemos que preservar, ellos sean, estén siendo tan amenazados. Entonces creo que es una lista muy interesante, muy propositiva en los empeños que tenemos de materializar también las transformaciones y cambios. Bien, doctora Birma, y a propósito cuando usted me respondió a esta última pregunta me hablaba de algunas líderes que se han decidido postular para llegar a las diferentes corporaciones o instancias de cargos públicos. ¿Usted cómo mira el tema femenino en el mundo político? ¿Qué nos hace falta para fortalecerlo más? Porque miramos que todavía sigue en su mayoría hombres postulándose a las diferentes instancias. García Márquez decía algo muy importante, que esa revolución constante y menos violenta que ha existido por nuestro posicionamiento social, cultural y político ha sido el de las mujeres. Sin embargo, ya en el tema propiamente dicho de la participación política y la incidencia, porque no solamente la participación política, porque podemos estar participando en diferentes escenarios de elección popular, como podemos estar participando en otros escenarios donde haya necesidad de estar como la voz de las mujeres, pero es importante la incidencia, es decir, qué capacidad tiene la sociedad, tienen las corporaciones y tenemos nosotros como mujeres y como organizaciones de incidir en que nuestras propuestas o nuestra agenda realmente se materialice. Esa es como la gran lucha. Creo que hasta ahora no es satisfactoria esa participación. Si lo vemos en número, en el Congreso en esta última etapa se logró avanzar, pero no con la forma como se quisiera. Inclusive ahora que se presentó un proyecto de ley sobre la paridad, porque todavía no estamos con la ley de cuotas y solamente el 30% está asignado para que las listas tengan esa representación, nuestro gran anhelo hubiese sido que se logre la paridad. Inclusive en los partidos alternativos y de izquierda aún hay unas barreras que uno nota existen para que logremos nuestra propia participación, porque si no fuera así, los partidos estuvieran mucho más abiertos a propiciarle condiciones de participación a las mujeres. Nosotros necesitamos de pronto muchísimo mayores aportes financieros, mayores condiciones de que se reconozca que tenemos varios trabajos como el del cuidado, que si no buscamos otras formas de reemplazar ese trabajo del cuidado, es muy difícil que nosotros tengamos el tiempo necesario para dedicarnos de lleno a esta participación política. Entonces yo siento que aún todavía hay un camino muy grande para romper esas barreras y tienen que ver también con la formación. Es decir, este tema del patriarcado, del machismo es cultural y está socialmente muy aferrado, muy en la epidermis de las personas y eso empieza con unos procesos de formación desde los niños, desde las niñas, ese empoderamiento frente a la necesidad de que la mujer también incursione en espacios públicos, que no sean solamente los espacios privados donde ella puede desarrollarse. Entonces creo, Andrés, que necesitamos seguir insistiendo, insistiendo muchísimo en las condiciones para que las mujeres podamos llegar a estos espacios. De llegar a la corporación, especialmente, ¿qué proyectos o iniciativas usted impulsaría, daría también su voz en cuanto a aprobación y también al mismo control y vigilancia? Sí, las asambleas tienen unas funciones que la ley se las asigna, el del control político, que es muy importante. Yo creo que hacer un exigente seguimiento y monitoreo a que se cumpla el plan de desarrollo es muy importante. En eso me propongo realmente presentar una metodología que nos permita desde la asamblea, con las comunidades, con el control social, articular también el control social, hacer que haya más vedurías ciudadanas. Y que funcionen. Y que funcionen las vedurías ciudadanas, que les brindemos condiciones a los veedores para que ejerzan su papel, pero con ellos hacer un exigente y riguroso control de seguimiento a la acción pública del gobernador, de sus secretarios, pero en especial en el cumplimiento del plan de desarrollo. El otro es establecer como ese vínculo, esa interlocución, ayudar a que haya una interlocución mucho más clara frente a los problemas que se les presentan a las comunidades y las soluciones que puedan dar desde el Ejecutivo, desde las secretarías, desde los institutos descentralizados, desde el propio despacho del gobernador. Que no sea tan traumática esa relación que existe de interlocución con las comunidades, que cuando se presente un problema y ahí hay que atenderlo, realmente sea expedita la atención y la solución a eso. Y esa necesita una intermediación que la puede hacer la Asamblea Departamental. Y el otro es el trabajo de fortalecimiento de la sociedad civil. Yo soy una ferviente, creo, que si fortalecemos a las organizaciones sociales, a las organizaciones de base, a las organizaciones gremiales, hacemos que también ellos cumplan un papel importante en el desarrollo y eso nos permitirá avanzar mucho más. El tema de gobierno abierto, ¿qué tan importante es para usted, doctora Vilma? Ya lo decía, inicialmente, en el control político tiene que haber herramientas que permitan gobiernos abiertos. Yo creo que el gobierno de Camilo avanzó en cuanto a la información, en abrir plataformas, en utilizar las tecnologías para que las personas conozcan de la gestión pública, estén enterados en qué es que se gastan los dineros públicos, cómo se los gasta y el fortalecimiento de las vedurías, pero que eso tenga realmente una plataforma que la información a la que tienen derecho los y las nariñenses al acceso a esa información sea mucho más expedita, mucho más clara y no sea tan complicada, ¿no? Con los indicadores que a veces los técnicos lo dicen, creemos que debemos tener un lenguaje mucho más amigable con las personas que se acercan a conocer la gestión pública. Muy bien. Usted nos dijo que era petrista, que trabajó por Petro en el ambiente político. ¿Usted considera que Petro no se ha dedicado con ahínco a esta región en sus primeros meses de gobierno, como algunas personas lo mencionan? Yo no comparto ese criterio, porque he estudiado el plan de desarrollo y en el plan de desarrollo hay importantísimos proyectos para el departamento de Nariño, sobre todo los de educación. Había una gran demanda sobre ampliar la cobertura de educación superior, porque en eso estamos rajados. Casi solamente el 42% de nuestros estudiantes que egresan de las instituciones de educación media acceden a algún tipo de educación superior, y eso realmente es un gran reto que debe tener el gobierno nacional y el gobierno departamental y municipal, porque ampliemos esa cobertura. En el Plan Nacional de Desarrollo tenemos propuestas para la regionalización de la Universidad de Nariño, para la apertura de otras universidades en la costa pacífica, donde tenemos el mayor problema de cobertura. Allá sí es peor, allá es solo el 5% de los estudiantes de básica, de media, llegan a… tenemos el tema del SENA, de la ampliación de cobertura del SENA, de otros programas más pertinentes. Entonces creo que desde la mirada del Plan Nacional de Desarrollo, Nariño pudo posicionar su propuesta frente a la educación y frente a otros temas sociales como el de la salud. Y está también el tema de las condiciones para el desarrollo, el tema de las carreteras, el tema agropecuario. Si hay desde las políticas nacionales como Nariño, fundamentalmente junto al Cauca, su mayor población es rural. Y frente a eso el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos va a posibilitar mayores proyectos, mayores herramientas de desarrollo. Que era un proyecto estancado. Que era un proyecto estancado. Entonces yo creo que ahora, si medimos desde la crisis última que se ha derivado por el evento que sucedió en Rosas, seguramente sí se necesita y sí se requiere que el Gobierno Nacional agilice la propuesta que tenía de hacer un plan estratégico para salir de esa crisis. Eso sí creo que debemos enfatizarlo como nariñenses, que se hicista mucho en que nos presenten ese plan, qué contiene el plan y cuándo se lo va a poner a marchar. En eso estamos creo que en Mora, en ese sentido de la profundización que se dio sobre todo del tema del abastecimiento de combustibles. Y algunos hacen el paralelo con la Guajira, ¿no? Y cómo fue la atención allá. Sí, y creo que tanto como en la Guajira, como en Nariño, como en la costa pacífica, pues tenemos unos indicadores que señalan hacia dónde debe orientarse la inversión pública. Y ya Gustavo Petro lo ha dicho y Francia Márquez lo ha dicho, el próximo sitio donde se instalará el Gobierno Nacional para orientar las políticas y los programas va a ser la costa pacífica, donde también se tienen necesidades básicas insatisfechas, se tienen problemas de desnutrición, se debe atender prioritariamente. Entonces creo que Nariño, si también nos ponemos a pensar en conjunto, como sociedad nariñense, cuáles son las salidas, vamos a aprovechar mucho lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esta es la primera vez que se postula para una eventual candidatura política? A ver, yo recuerdo que alguna vez cuando no había, bueno, cuando existían suplentes, yo fui suplente del concejal Ricardo Romero, y él, hicimos campaña para el Consejo de Pasto, hicimos campaña para esa, en esa ocasión hicimos esa campaña para el Consejo de Pasto. Él renunció y yo quedé un año como concejal del municipio de Pasto, pero no volvía a presentar mi nombre como candidata. He estado en campañas porque creo que la política no la podemos dejar a quienes realmente solamente los mueve llegar a estas posiciones el interés particular, sino que tiene que llegar personas que tengamos mayor interés colectivo. Y ahora me decidí. Qué bueno. Ah, buena hora. Ah, sí, pues sí, estoy contenta. Se presenta, pues sí, sé que no es, como que no son los mejores escenarios, ¿no? De, a ratos de, bueno, pero se presenta esta dificultad, se presenta esta otra, y a ratos uno dice, esto está demasiado fuerte, muy ácida el escenario, ¿no? Ahora con las redes sociales creo que se vuelve mucho más fuerte la agresión, la violencia política, y eso a ratos uno dice, ay, ¿por qué es que estoy en estos? Y digo, no, no, pero eso es parte de, como de la dinámica política, responder a las críticas, responder a los debates, que uno sea sujeto también de discrepancias, eso creo que es normal, ¿no? Y está bien. Lo que sí a ratos, pues, como que frena es el tema de la violencia política, ¿no? Que uno la siente con mayor profundidad hacia las mujeres. Pero bueno, ahí estamos muy, muy optimistas, con toda la pasión por lo que siempre nos ha identificado del trabajo con las comunidades, de un buen trabajo desde las administraciones públicas. Hay mucho por hacer, ¿no? El departamento de Nariño tiene frenada muchas necesidades y sin resolver muchos problemas que tienen que ver con la niñez, con la mujer, con las personas de la tercera edad que necesitamos se resuelva. Bueno, quienes nos están escuchando y se pregunten ¿cómo apoyar a la doctora Vilma en su aspiración política? ¿Cómo pueden hacer? Pues todavía nosotros no tenemos como la ruta. Vamos a abrir una cuenta en Facebook, otra en Twitter, donde vamos a estar en comunicación directa. Esta mañana hablábamos con algunas compañeras que van a estar conmigo. Les decía que yo quiero que en esa cuenta que abramos públicamente de Facebook, de Twitter, logremos que todo sea transparente, es decir, que les contemos a nuestros posibles votantes, a la comunidad, qué estamos haciendo como plan de trabajo, qué dinero vamos a recibir, cómo lo vamos a gastar, que sea realmente... Inclusive les propuse que abramos una auditoría de la campaña, porque tenemos que volver a hacer campañas diferentes, innovadoras, pero siempre apegadas a la ética, no esas costumbres y políticas que no le dejan sino sin sabores a las personas, sin credulidad, desconfianza. Y tenemos que hacer que las personas vuelvan a confiar en lo público, en las instituciones. Doctora, usted me dijo qué partido le dio el aval. No. Nosotros estamos en un proceso de recibir avales. Tenemos ahorita, técnicamente le llaman precandidaturas. Yo me inscribí por el polo democrático y la discusión es ya internamente frente a la conformación con la convergencia que arropa el pacto histórico, donde estarán los partidos que hemos estado en estas contiendas electorales, donde está el polo democrático, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, Comunes, Colombia Humana, y con ellos formaremos la lista, pero el aval aspiro a que sea del polo democrático. Muy bien. Doctora Vilma, algo más que agregar en este diálogo que hemos sostenido, conociéndola usted, compartiendo también su visión de esta región, que pues esperamos que con toda esta dinámica política pueda tener un mejor futuro. Pues siempre está la esperanza, ¿no? La esperanza de que las cosas efectivamente... Hola. De que las... De que efectivamente los cambios que en sociedad con este nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Marcas cambien, lo logremos. Este es un periodo de transición, efectivamente. Doscientos años de injusticias, de que el poder haya estado en poquísimas manos y haya enriquecido a poquísimas familias con unas políticas segregacionistas, inclusive racistas, clasistas, de desconocimiento de las necesidades tan profundas que hay en muchos territorios del país, con una guerra calopante, con un estado que nunca miró con ojos humanos a la población. Aspiramos que eso cambie. Y desde estos territorios y desde estos espacios tenemos que poner nuestro granito de arena para que eso suceda. De darse todo para su candidatura, doctora Vilma, ¿cuál sería su mensaje para los nariñenses para que puedan depositar su confianza con el voto en usted? El mensaje siempre es de esperanza, es decir, nunca perdamos que nosotros mismos podemos posibilitar nuestras salidas. que confíen en una mujer que siempre ha estado del lado de las luchas sociales por la igualdad, por la equidad, por la paz. En todos los cargos públicos que he desempeñado esa ha sido como la impronta, es decir, hacer las cosas fieles a lo que me he propuesto en un entorno ético y siempre pensando en que si logramos que los derechos que se han promulgado en la constitución política sean efectivos para todos y todos, vamos a ser realmente de esta una patria grande. Bueno, muchas gracias por su atención y bendiciones. Muchísimas gracias, Andrés. Concluimos de esta manera la entrevista con la reconocida activista y defensora de igualdad de género Vilma Figueroa. Su dedicación incansable en la lucha por la igualdad y equidad en el departamento ha dejado una huella en la región. Vilma ha compartido con nosotros su entusiasmo por consolidar el proyecto político del pacto histórico y trabajar en la transformación de Nariño. Su compromiso con la participación política de las mujeres y la necesidad de superar barreras son ejemplos claros de su visión y determinación. Vilma ha expresado su interés en el control político, la transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento de la sociedad civil con el objetivo de resolver los problemas que enfrenta el departamento de Nariño. A pesar de los desafíos que enfrentará en su campaña, Vilma Figueroa se mantiene firme en su compromiso de generar cambios positivos en Nariño y lograr una particular participación política más inclusiva y ética. Su mensaje de esperanza y su llamado a confiar en su capacidad de representar los intereses de los nariñenses refuerzan su convicción de que juntos pueden construir un mejor futuro para la región. Con su postulación para la curul en la Asamblea de Nariño, Vilma Figueroa busca generar un impacto positivo en la política regional y continuar su labor en la defensa de los derechos y la igualdad en la región. Estaremos atentos al desarrollo de su campaña y a las propuestas que presentará para el progreso del departamento. Gracias a Vilma Figueroa por compartir su compromiso y proyectos con nuestro podcast de El Radar del Sol y deseamos que su lucha por la igualdad, la equidad y el desarrollo de Nariño sea exitosa. Si este podcast fue de su agrado, no olvides seguirnos. De igual manera, visitar nuestra página web elradardelsol.com suscribirse a nuestro canal de YouTube arroba El Radar del Sol. Un abrazo y bendiciones para todos y todas. El Radar del Sol periodismo regional haz parte de nuestra comunidad. Estás en nuestro radar El Radar del Sol su magazín de Nariño para el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube síguenos en Facebook Spotify Spreaker Deezer y demás plataformas de podcast. Visítanos en nuestra página web elradardelsol.com